Aplausos Mira Turella el rojito Ibiibiibi ¿Que es esto? LOL ¿Histo salud? No, trato de hacer un gesto. Bueno, vamos a hacer la... No va a ser ni guía, en realidad va a ser como un play... Un play throw. Usa tu herramienta marcador. ¿Te gustan los venazos? No tengo ideas, el XN1. ¿Qué cuesta eso? Plata, cobre, zinc, galio... Estecatio, indio... Agua. 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 Cooldown. No tengo. Mi bolola, si me viera ahora, se cagaría la risa. Mira, arriba un culo. El 29 del culo. Agua. ZN1. Vamos a poner... Me gusta el zinc, coño. Pinche GLaDOS, pendeja. Me trolea también, mi rico. Chicas, madre. Ah, mira, puedo mandarte señales. ¿Sí? Con la F. Oh, mira, ahí está el portal. ¿Cómo se pone el marcador? Con la F. Ah. Ahí está. Ah, mira. Ah, podemos poner portales con mandarnos la señal. ¿Sí? Sí. Solo en la superficie blanca. ¿Cachaste lo que hay que hacer? ¡Pito! ¡Quiero mi portal! Pero apunta, apunta a lo blanco, po. A lo blanco... ¿A lo blanco? ¿A eso? Sí, a eso. Y ahora al suelo tuyo. ¿Qué es lo mío? ¿Al suelo? ¿A tu suelo? ¿Debajo tuyo? ¡Suelo! Eso, ahí. Ya, tirate. ¡Ah! Ahí está. ¡Wiii! ¡Yay! Tenemos nuestro primer portal. Bueno, esta cuestión tiene... de vista sencilla. ¡Wii! ¡Hola! Soy... un bichirobot. Todo cajeto y ando por acá. ¿Dónde estás? Pasas al otro lado. A ver. Pasas de nivel y te metes aquí y... ¡Aquí estoy! Ahora pasa. Pasa por allá. Allá, allá, allá. ¡Allá! ¡Uy! ¡Wii! A ver. Uy, está chido. Aquí sí cooperamos. Sí, dicen que más adelante las etapas se ponen, pero a su vez más difíciles. En la vida real nunca cooperamos ni verga. A ver... ¡Ah, mira! Es por ahí. Es por ahí. ¿Ahí? Sí. Ah, pero por acá. Ahí está. ¿Dónde? Sí, ¿no? ¿Dónde está ahí? Sí, la ronda. Acá. Acá. Es la pregunta. Ah, mira. Ah, pero ahí está. Uh. Ahí pasé. ¡Wii! Viva la cooperación. Chicano. ¿Para qué esto? Oh, una cajita. Cargamos la cajita. ¡Ah, pinche cajita! Ahí está. ¿Tú jugaste la 1? ¿El 1, el portal 1? ¿Mande? ¿Tú jugaste el portal 1? No, la cajita. ¡Oh, menos mal! Ahí está. La rescaté. ¿Y ahora? Pero si la paso por aquí, se va a desintegrar. A ver, ¿no te puedo echar portalazos por ahí? No, un pito. No puedo. A ver, ¿qué se puede hacer? Sí, porque mira, si lo tiro por acá, en la octava dimensión, no va a leer madres. Y ningún portal 1. No pasa ni por ahí, ni por ahí. Oh, shit. Ah, mira. Se tiró otra caja. A ver. Ah, pero creo que tú tienes que tirar esa caja a la lava, o sea, a la lava, a la caca, y saltar encima de la caja y llegar hasta allá. Ah. A ver. Nooo. 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 Me lo vivo. Nooo. Eh, estoy vivo otra vez. Como puta madre pasó ahí. Mmmmm. Ah, no, 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 no. Ah, puta madre. Ahí te voy a tocar acá. Ah, creo que tienes que saltar por encima, no, no creo. No, simplemente si la pongo en mi lugar aquí. ¿Y saltar desde ahí? ¡Ay coño, no puedo! ¿Cómo que él te ha llegado allá? Él tiene que ir de una manera A ver, salte encima de la caja No le empujes, pendejo ¡HERONIMO! Uh, ahí sí, buena Yeah Ahora puedo pasar ¿No? Ah no, necesitas la caja, espérate, te voy a tirar una caja desde acá Necesito la caja, caja Ay no jodas Esto debe de ser un pensamiento más inteligente ¿Puedo cumplir portales por aquí? No Creo que tenés que devolverte Creo que tenés que devolverte No, no ¡Ah! A ver, devolvete Pero salte ahí, salte ahí Yo creo que tenés que saltar ahí porque caché que Mira Agarra la caja Ya mira, espera un rato Y date cuenta que esa plataforma después sube Mira Ah, esa plataforma sale un ratito y... Yo creo que alcanza ya... Si brinco Uno Dos Y la... Ah, pero la puedes tirar, po ¿O no? Te lo juro que lo intenté Mmm Te lo juro que lo intenté Oye, tú tienes portales Si, pero... No hay nada que sirva acá Tienes que pensar en... Allá hay un portal ¿Mamé? No, sí, en la caja es la solución En la caca está la solución ¡No! ¡No! Sí, lo he hecho a propósito, de hecho Estúpido Oye, y si me... Ah, espera Y si me tiré la caja Tírame la caja acá Donde estoy yo acá Ajá No sé si se pueda tirar Ajá Si brinco esta plataforma de que tal Luego acá Y la suelto por allá ¡Ahí está! Casi... ¡Oh, casi la agarro! Perfecto ¿Pero cómo llegó allá? Si cruzo la barda ¿Crees que se deshaga la caja? No, ¿verdad? A ver, cruza tú ¡Ahí está! Era más sencillo Era más sencillo de lo que me parecía Ya ¡Lul! Ya Ok ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Pisa ese botón A ver Se supone que... A ver... Abriste acá Esto no puede pasar para acá ¿A ver qué? No puede pasar para acá ¿Puedes crear portales? Ah, ya, 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 ya... Mmm... Ahí... Ahí... Ahí está... Ahí está, pasa Por favor, no Ah, no, 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 sorry, sorry, es que Pasa de nuevo, fuerza el botón Calmado Ahora sí Dale Yey Yey Lol, no me pegas Mira, podemos chocar las manos Yeah El bicho no saluda, pero bueno Ya metete a tu bicho chingas Oh, gachos, nos están Nos están desarmando ¿Me están a desflar? Nos agarran de viola, mira los monos como corren No chingues Oh, mira, te voy a meter mi pistola de portal No, 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 no Soy virgen metálicamente Chet, pino, eh No sé, me cagan de risa Están más troll estos, estos locos No sé que son en realidad, son como parte de clavos No, 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 cacho mucho Ya, 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 ya Ya, a ver, oye, vamos a dejarlo hasta acá Para que subamos esta parte al tiro, ya Para que la gente sepa que estamos haciendo esta guía Esta guía, playtrop y cosas así ¿Ya? Estamos separados Ya Ya no te digo ¿Dónde estás? Pero si estás Ya, vamos a dejarlo hasta acá Pero... Dame un segundo Ya, a ver Se puede guardar Volver a la partida Ah, no, porque estamos en la partida Ya No, porque estamos en la partida